Radio TV Melgar, periodistas al servicio de usted. Como es sabido, lamentablemente tenemos a una presidentaza como Dina Ercilia Boluarte Segarra, que vive de espaldas al pueblo, un cara de diablo como Alberto Tárola, que es el primer ministro, y que ya son culpables no de 150 muertes, de 500 muertes en el sur del Perú y parte de nuestro país, amables televidentes y radio oyentes de este prestigioso canal, esta prestigiosa marca hermana de Radio TV Melgar. Les comento que Alberto Tárola con Dina Ercilia Boluarte Segarra están viviendo de espaldas al pueblo, con estos muertos acaecidos, acaecidos, acaecidos durante los meses de enero, febrero, marzo, parte de este mes de abril, aquí en la costa norte, llámese Tumbes, la región La Libertad, la región Ancas, la región Lambayeque, el caso de Chiclayo, de Piura, vemos como en la región Piura ha sucumbido a los rayos, truenos, relámpagos, a las tormentas, de que Dina Ercilia Boluarte Segarra viviendo a espaldas del pueblo, una presidenta que no sabe ni lo que habla. Señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, el pueblo peruano, los 33 millones de peruanos quieren que usted y el cara de diablo de Alberto Tárola se larguen de la presidencia del Perú, del Poder Ejecutivo. Ustedes no dan para más. La corrupción está inquistada, lamentablemente, dentro del Tribunal Constitucional que le ha perdonado la deuda a Movistar, a la empresa Movistar por más de 200 millones de soles y también a la empresa Añaños, que como sabemos los Añaños son salidos de la región Ayacucho y hoy ellos tienen una deuda al fisco peruano, al tesoro público que supera los 400 mil millones de soles. Y el Tribunal Constitucional, viviendo de espaldas al pueblo, le perdona la deuda. Y mientras que a los pobres viejos del Fondo Nacional de Vivienda de Fonadi, que ya llevan más de 35 años tratando de cobrar lo que no, señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, es plata de su bolsillo, ni tampoco plata del gordiflón de suministro de economía. Es plata de ellos, de estos pobres viejos que muchos de ellos ya están bajo tierra. Sí, señora Dina Ercilia, Balearte Segarra. Están bajo tierra muchos viejitos que han fallecido y que están reclamando su dinero que ellos aportaron en la época cuando fueron jóvenes, en los años 70, 75, 79, 1980, 82, 83, 84. Los gobiernos de Fernando Belaúnde Terry, los gobiernos de Alan García, del delincuente Alberto Kenya Fujimori Fujimori, que han utilizado ese dinero del Fondo Nacional de Vivienda del Fonadi, lo han utilizado para su beneficio personal, para las mafias, para la corrupción, para toda la ladronería que hay dentro de la cosa pública del Estado peruano, de esta republiqueta, que como ya dijimos, es hora de que se aplique la pena de muerte a estos corruptos, que nos perdone Dios y que nos perdone aquellos que de verdad se sacan la mugre por el Perú. Nuestros hermanos de la costa norte, mis hermanos de Piura, de Tumbes, de Lambayeque, como dijo aquel otrora gran cantante como Elmer Celestino Yaipen Uypan, que en paz descanse y de Dios goce en su canción Tormenta. ¿Qué tormenta? Por Dios, ya de mi casa no queda nada. Ayer me dijo Cholín, mi casa se está inundando. ¿Y por culpa de quién? De los 25 mil millones de soles que se ha robado, que se ha tirado el lagarto Vizcarra, el delincuente Vizcarra, con esta sujeta, esta vil sujeta de Amalia Moreno. Son 25 mil, más de 25 mil millones de soles de la destrucción con cambios, la entre comillas reconstrucción con cambios que no se ha dado ni en Lambayeque, ni en Piura, ni en Tumbes, ni en la región Ancash, ni en la región La Libertad, que han sido los más azotados por las inclemencias, las tormentas de aquel fenómeno del agua denominado Yaku, en la palabra quechua, que hablaban los incas y que lamentablemente, amables televidentes, amables oyentes de Radio TV Melgar, esta prestigiosa marca a través de YouTube, que ya tenemos muchos usuarios, millones de usuarios a nivel mundial en los cinco continentes de la faz de la tierra y que lamentablemente nos ven la situación caótica que vive en nuestro Perú, en la costa, sierra y selva. 33 millones de peruanos que le dicen, vine a Ercilia, Boluarte, Segarra, lárgate del poder ejecutivo. 130 padrastros de la patria, ratas de desagüe, 130 ratas de desagüe que viven a espaldas del pueblo. ¿Quién dijo que tienen 9% de aprobación? No, señores, no. Yo soy un periodista no de escritorio como el que estoy sentado ahorita, yo soy un periodista de pueblo, yo salgo por los pueblos, yo recorro por los pueblos. ¿Ya? Por eso me dicen Ricardo Lamas del Pueblo, porque yo voy a los pueblos y constato in situ, in situ he constatado que esos niños calatitos, que esas madres solteras que sufren para poder conseguir agua, para poder conseguir el fluido eléctrico para sus casas, para sus hogares, para poder llevar el sustento diario, para llenar la canasta básica familiar. Amables televidentes, amables oyentes de Radio TV Melgar, por el amor de Dios, ya no podemos seguir con esta hecatombe que ha causado la inclemencia del tiempo, pero más fuerte ha sido la hecatombe de casi mil muertos en total, no sólo de las marchas del sur de la región Puno, nuestra hermana región de Puno. Y con esto me quiero solidarizar con mi gran amiga, con mi gran amiga Yarita Lisset, Yanarico Quispe, Yarita Lisset, Yanarico Quispe, una muchacha aparte de seis muy hermosa, es una gran amiga nuestra porque de verdad hemos visto cómo ella se ha preocupado por su propio pueblo de la región Puno, de Juliaca, de Ilave, de toda la región Puno, y no sólo de Puno, nuestros hermanos de todo el sur de Arequipa, el sur Chico, Ica, Chincha, toda la región Tangna. Todos nuestros hermanos del sur sufren también de las inclemencias del tiempo porque ellos están en sequía, mientras que el norte sigue lloviendo, siguen los rayos, siguen los truenos, siguen los relámpagos, siguen las tormentas. Y como vuelvo a repetir, no se equivocó Elmer Celestino y Aipen Uipa con aquella canción de decir tormenta de aquel año que lo compuso en el año 1983, cuando se dio uno de los fenómenos del niño y que ahora se vuelve a repetir la historia con estas tormentas, estos tifones, este ciclón Yaku que ha traído muchas víctimas, muchas muertes. En la región Lambayeque, mis hermanos de Ijimo, ha desaparecido esa ciudad. Muchas casas, casas que han sido fabricadas, que han sido hechas con material de concreto, de ladrillos y que hoy pues han sucumbido, se han caído al suelo, han colapsado. Los desagües en Túcume, se ha salido el cementerio de Túcume, Salas. Nuestros hermanos de Salas han sufrido Olmos, nuestros hermanos de Olmos, nuestros hermanos de la tierra del cocodrilo Motupe, ni qué decir de nuestros hermanos de Morrope que también, aparte de estar tomando agua contaminada, ellos también han soportado esta tormenta tremendamente y dónde está, entre comillas, la gran reconstrucción con cambios. Amalia Moreno, tú eres una ladrona y te lo digo yo, yo Ricardo Lamas te lo digo, porque eres una ladrona, porque tú fuiste la jefa de la reconstrucción con cambios y a ti te puso el lagarto Martín Alberto Vizcarra Cornejo, un hombre que también ha vivido de espaldas al pueblo, ahí está denunciado por genocidio, ha sido inhabilitado para asumir su mandato como congresista por el partido Somos Perú y que en buena hora ha caído esta denuncia de genocidio también a Dina Ercilia Boluarte Segarra que vive de espaldas al pueblo. Amables televidentes, amables oyentes de esta prestigiosa marca de mi gran amigo Felipe Melgar, que es Radio TV Melgar, periodistas al servicio de usted, quiero decirles también lo que ocurre en Chiclayo, ese tío Jorjito Luis, Jorge Pérez Flores, también estás en la calle Jorge Pérez, aquí no estamos para aplaudir a Dina Boluarte, Dina Boluarte no es tu papá Noel, porque esa plata no es de ella, esa plata es de mía, de todos los peruanos, de todos los 33 millones de peruanos, que reclamamos que Dina Boluarte se haga cargo de todas las muertes que ha causado la tormenta de este ciclón Yaku, de este fenómeno que ha ocurrido en la región Tumbes, Piura y Lambayeque y también los muertos que han fallecido por las manifestaciones en contra de Dina Boluarte, lárgate a tu casa, cierre en el Tribunal Constitucional y los corruptos que hay en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, Patricia Benavides, tu tesis de la Universidad de las Peruanas, hasta ahora no dices nada, en buena hora que la congresista Susel Paredes te esté fiscalizando y lamentablemente 130 ratas de desagüe en el Congreso de la República, quieren aumentar 100 congresistas más, 230 que le quitan la plata a los hermanos de extrema pobreza de la costa, sierra y selva, 30 mil policías para 33 millones de peruanos, 30 mil policías para que combatan el AMPA, la delincuencia, Rafael López Aliaga, el Keiko Fujimori, otra ladrona, otra delincuenta como Keiko Fujimori, que estuvieron criticando cuando José Pedro Castillo Terrones en el mes de agosto del 2022 quiso sacar a la Marina, a la Fuerza Aérea del Perú, al ejército para combatir en Lima, aquí en Lima a los más delincuentes venezolanos que han matado, han asesinado a jovencita, como esa jovencita que ha muerto como Bonzo, como Teo Mana, que le ha quemado este sujeto, este vil sujeto venezolano y muchas otras muertes que han habido y que el AMPA sigue haciendo de las suyas con la delincuencia. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, reiterar mi agradecimiento a Felipe Melgar y también esta marca importante de Radio TV Melgar, periodistas al servicio de usted y vamos a seguir fiscalizando a todas las autoridades corruptas y no nos olvidamos de ti, Yané Cubas, que también está viviendo de espaldas al pueblo, le has perdonado a tu compadre espiritual Marcos Antonio Gasco Arrobas, que no lo fiscalizas, no hay ninguna denuncia contra él, mucha corrupción durante los cuatro años de gobierno municipal de Marco Gasco Arrobas y Yané Cubas, como es madrina de uno de sus hijos de Marco Gasco, no dice nada. Jorge Nakazaki, un fujimorista que está de gerente municipal en la comuna provincial de Chiclayo, María Acuña ya puso su jefe de relaciones sexuales, digo, a su jefe de relaciones públicas, que es Víctor Acevedo Vélez, por el amor de Dios, qué cosas están pasando en Chiclayo, en Ferreñafe, en Lambayeque, también el muñeco diabólico Percy Alberto Ramos Pueyes, ahí está con el mariconsuelo de Edmundo Saavedra Burto, otro que también vive de espaldas al pueblo de la región de la provincia de Lambayeque. Muchas gracias y estaremos retornando con más información. Este es una solidaridad también con el pueblo de la región Lambayeque, desde aquí de Lima Capital, con mi hermano Felipe Melgar Damián, un cariño enorme para él, un aprecio, una estimación a Felipe Melgar, a nombre de Ricardo Lamas y su marca Radio TV Lamas, el informando con la verdad. Gracias, permiso, hasta el rey.